Desde hace varias décadas, el recroducimiento de las catástrofes naturales y la toma de conciencia de los cambios medioambientales globales, más específicamente del cambio climático, han permitido que la comunidad internacional y los protagonistas políticos adquieren conciencia de la vulnerabilidad creciente o en todo caso diferente de las sociedades y los individuos. Esta fragilidad se constata más profundamente cuando uno analiza las desigualdades de desarrollo, puesto que el mal desarrollo es un factor de acrecentamiento de la vulnerabilidad de la población. Frente a los cambios medioambientales globales hay dos soluciones posibles. La primera es la mitigación o la atenuación que consiste en actuar básicamente en el plano técnico para reducir los peligros que nos amenazan, por ejemplo, el umbral de los dos grados o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, emergió la idea de lo que se debe llamar la adaptación, es decir, una transformación de las sociedades y los individuos que permite llegar a lo que se debe llamar la resiliencia, es decir, la capacidad de dichas sociedades de responder de manera adecuada al cambio, a hacer frente al cambio, a recuperarse en caso de golpe, a mantener la actividad y mantener la continuidad de la actividad. La adaptación puede adquirir dos formas. La primera es lo que se debe llamar la adaptación incremental o gradual. Es una asociación de ajustes, de respuestas puntuales, caso por caso, que permite a las sociedades y a los individuos hacer frente a una catástrofe, a una crisis, a una presión lenta, por ejemplo, una crisis económica o alimentaria. Y hay otra forma de adaptación que es la adaptación transformacional. Es una adaptación de largo aliento que consiste en una transformación profunda y estructural de nuestro modo de vida, nuestros hábitos diarios, nuestros sistemas productivos, nuestros sistemas industriales, agrícolas, etcétera. Estas dos formas de adaptación no tienen el mismo coste. La adaptación incremental moviliza costes técnicos y suele ser cara financieramente. La transformacional tiene un costo social inmediato porque suele ser la población más pobre y más desfavorecida, la más golpeada por los costes de esta adaptación. Así pues, la resiliencia es hoy a escala internacional un verdadero imperativo que aspira a proponer otra forma de salida de la vulnerabilidad, puesto que aún cuando la población o la sociedad es vulnerable, también puede aspirar a ser resiliente, es decir, ser capaz de enfrentar las amenazas que se ciernen sobre nosotros. El problema de la resiliencia es que, en primer lugar, adquiere varios sentidos. Para algunos, la resiliencia es un regreso al estado inicial, al estado anterior, incluso a veces un deterioro de la situación. Por el contrario, para otros, la resiliencia se apoya en la renovación, una emergencia, la emergencia de algo nuevo que hace que la sociedad podrá, mediante transformaciones sucesivas y una adaptación, pues bien mejorar y ser más responsable, más justa y más sostenible. La resiliencia es un concepto hoy un poco mágico. Es difícil de llevar a la práctica y plantea tres preguntas. La primera pregunta es, ¿quién dice que es lo mejor, lo bueno? ¿Quién dice para una sociedad o un individuo cuál es el estado hacia el que debe tender? Aquí hay un problema político y democrático de definición de este estado, de la normalidad, puesto que la resiliencia es un concepto sumamente normativo. El segundo problema es que la resiliencia es un concepto que se aplica a sistemas. La resiliencia de los componentes del sistema no implica necesariamente la resistencia del sistema en su conjunto. Es decir, la resiliencia de una sociedad no implica necesariamente la resiliencia de los individuos que la componen. Inversamente, la resiliencia de los individuos no conduce necesariamente a la resiliencia de la sociedad en su conjunto. Y aquí se plantean interrogantes que tienen que ver con decisiones políticas. ¿A qué escala se va a trabajar? ¿Hacia quién se van a destinar las políticas que aspiran a construir la resiliencia de los individuos? El tercer problema es de orden ético y político en el sentido amplio del término, que tiene que ver con la justicia medioambiental. En efecto, la resiliencia puede ser utilizada por algunos en una línea muy conservadora para transferir sobre las personas vulnerables los costes, a veces muy pesados, de la adaptación, de la gestión de las amenazas, de la mitigación, de la atenuación. Es decir, todos esos instrumentos que se crean para luchar o acompañar los cambios medioambientales. La cuestión de la transferencia de los costes y de la responsabilidad hacia los más vulnerables es muy problemática porque en el marco de las desigualdades de desarrollo son los más débiles y los más desfavorecidos quienes tienen menos acceso al poder y quienes sufrirán las políticas de resiliencia sin poder participar ni tomar el poder con respecto a estos retos de la resiliencia. La resiliencia hoy plantea un verdadero problema de sociedad. Es un horizonte sumamente prometedor y es un concepto que aun cuando sea un poco difuso permite que avance las políticas públicas, privadas, nacionales, internacionales, locales, pero también es un concepto que encierra muchos peligros y debe ser manipulado con precaución porque enmascara retos éticos, ideológicos, políticos que ponen en tela de juicio a nuestras sociedades a escala nacional y mundial.